Ay, Dios. Ok, buenos días chicos. Yo soy la profesora Betsy Juan del curso de lenguaje para nuestra querida Academia Pitágoras. Hoy nos reúne el tema del verbo, ok. El verbo es una categoría gramatical variable, ok. Es una categoría súper importante, la vamos a ver desglosada en varios tiempos. Esta primera semana vamos a aprender los accidentes verbales, la que sigue vamos a ver el reconocimiento y normativa del verbo en la subsiguiente, la clasificación morfológica, luego la clasificación sintáctica, luego la semántica y finalmente cerraremos el pastel con los verboides. O sea, tenemos varias semanas discutiendo alrededor del verbo. Pero lo primero que tenemos que decir es que el verbo es una forma verbal conjugada. Eso quiere decir, y tú eres recontrainteligente. Entonces, Miss, ¿existe otra forma verbal? Sí. Las formas verbales no conjugadas se llaman verboides y son hermanos del verbo porque comparten la misma raíz. La diferencia es que se conjugan, los verbos se conjugan, se personifican. Por eso que también se conjugan. Por eso que también se conjugan. Por eso que también se les llama formas verbales personales también, ok. Son personales. Son formas personales. Cuando decimos que son formas personales significa que admiten sujeto y si admiten sujeto también admiten predicado. Estamos de acuerdo. Ahora, sintácticamente es el asunto funcional. Funcionalmente las palabras tienen un nombre distinto del que se le asigna en la morfología. El verbo actúa como núcleo del predicado. Ok. Listo. El predicado suele ser una frase verbal. O sea, la estructura del predicado oracional suele ser una estructura a la cual se le llama frase verbal. De acuerdo. Si yo digo Camila estudia lenguaje. Ok. Si yo analizo palabra por palabra, pues Camila es un sustantivo. Eso es lo que es la palabra. Es el nombre de una chica. Estudia es un verbo. Te cuento que la mayoría de verbos o son verbos de acción o son verbos de estado. Ya. Yo te pregunto a ti. Camila está haciendo algo. Camila estudia. Entonces, como Camila está haciendo algo, este es un verbo predicativo. Cuando el verbo señala que alguien hace algo, es un verbo predicativo. Así se llama. Y lenguaje es el nombre de nuestro curso. Entonces, también es un sustantivo. Ya sabes que en el capítulo de mayúsculas dijimos que los cursos van con mayúscula. Esto que acabamos de hacer es un análisis morfológico. Ya es un análisis morfológico. Estamos diciendo cómo se llama cada palabra. Pero las palabras desarrollan funciones. Entonces, ahora vamos a decir cómo funcionan. El verbo, si es que es el verbo principal de tu oración. Este lo es porque es el único verbo que hay aquí. Entonces, este es el eje o el corazón de tu predicado. ¿Por qué es el corazón? Porque gracias a él vamos a poder nosotros romper, dividir la oración en las dos partes que la constituyen. Una el sujeto y la otra el predicado. Entonces, la pregunta será, ¿quién estudia el lenguaje? Pues Camila, mis. O sea, Camila, mira, mira bien, es una frase nominal. Sí, porque el elemento más importante de esta frase es el sustantivo. O sea, si yo te pido cuál es el núcleo acá, bueno, mis, el núcleo es Camila. Y ese núcleo funciona, ¿ok? Esta frase nominal funciona como el sujeto de esta oración. ¿Ya? Este es el núcleo del sujeto. Esa es su función. Lo que es, es un sustantivo. Pero ¿cómo funciona acá en esta oración? Funciona como núcleo del sujeto mismo. ¿Ya? Y la contraparte es una frase verbal porque de las dos palabras la más importante es estudia. Entonces, es una frase verbal que funciona como la segunda parte de la oración a la cual llamamos predicado. Este es el predicado. Y este es el sujeto. El predicado te cuento, te adelanto, que es de dos tipos nomás. Y eso depende del tipo de verbo que tengas. Si el verbo es predicativo, como el que tenemos arriba, el predicado se hace llamar verbal. ¿Ya? Ahora, acá tienes un sustantivo. ¿Cómo funciona ese sustantivo? Ok. Estudia lenguaje. ¿Qué es lo que es estudiado? El lenguaje. Lo estudia. Esto funciona como objeto directo de la oración. De acuerdo, es un sustantivo que funciona como objeto directo. Y sujeto y predicado nos da una oración que se hace llamar bimembre y simple. Ok. Entonces, este análisis que acabamos de hacer, el segundo, ya no es un análisis morfológico. Es un análisis funcional. Es un análisis sintáctico. No estamos diciendo cómo se llaman las palabras, sino cómo funcionan en la oración. Ahora, morfológicamente, vamos a decir estructuralmente cómo se comporta un verbo. Estructuralmente, los verbos tienen dos partes, chicos. Siempre. ¿Ya? ¿Cuáles son esas partes? Si yo te digo canté así, yo sé que canté proviene de cantar. Y yo sé que cantar no es un verbo. Es una forma verbal no conjugada. Le ponemos aquí. Es una forma verbal no conjugada. A la que vamos a llamar hoy verboide. Esto de aquí es un verboide. ¿De acuerdo? Es un verboide. Bueno, los verbos provienen de verboides. Cuando el verboide termina en ar, se dice que tu verbo pertenece a la primera conjugación. Eso te hace pensar que si tu verbo proviniera de uno que termina en er, sería segunda. Y si proviniera de uno que terminara en ir, sería tercera. Bueno, te cuento. ¿Cómo sé que esto es un verbo? Porque los verbos se conjugan. Yo canté. Tiene sujeto tácito. Está sobreentendido. Esto que separé, que lo vamos a poner con otro color. Esto que separé, cant. Porque para obtener la raíz de un verbo se le quita el ar, el er, el ir. Esta es la raíz. Entonces, todos los verbos tienen una raíz. Esta es la primera parte del verbo. La raíz te dice lo que el verbo significa. Así que tiene valor léxico. Así se le llama, valor léxico. Lo que sobra, que no es la raíz, tiene otro nombre. Se le llama desinencia. Esta es la parte uno. Y esta es la parte dos del verbo. La parte dos se llama desinencia. Y la desinencia te indica los accidentes del verbo. Los accidentes. ¿Qué accidentes tiene un verbo? Bueno, lo único que no tiene es género. Pero después tiene todo. ¿Canté está en singular o en plural? Está en singular, mis. Porque canté implica una sola persona. Está en primera, segunda o tercera persona. Está en primera. Porque lo que dices te involucra como hablante. Está en primera persona. Oye, si te digo canté, ¿tú me crees o dudas de mí? Tú me crees. Porque te estoy hablando en modo indicativo. Que es el que señala verdades. Así no lo sean. Estén presente en pasado o en futuro. Está en pasado, mis. Dime, la acción cuando digo canté, ¿terminó o no terminó? Terminó. Entonces a eso se le llama perfectivo. Entonces hay toda esta información que me da la desinencia. Ahora, semántica. La parte semántica tiene que ver con el significado del verbo. Y ya te había adelantado en el ejemplo anterior que los verbos pueden señalar acción y también pueden señalar estado. Nos falta mencionar un verbo de estado. Yo te digo, Francisco está enfermo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo aquí es, está, mis. Yo te pregunto, como te pregunté arriba. Yo te pregunté arriba qué estaba haciendo Camila y tú me dijiste que Camila estudia. Ella está haciendo algo. Pero en el ejemplo de Francisco está enfermo. ¿Francico está haciendo algo? No, mis. Yo estoy hablando de Francisco y estoy diciendo el estado de Francisco. ¿Cuál es el estado de Francisco que está enfermo, mis? Ese es su estado. Entonces cuando el verbo es de estado, se va a llamar verbo populativo. ¿De acuerdo? Y los verbos populativos tienen ese estado del sujeto que tienes que colocarlo en la oración para que la oración tenga sentido. Al cual vamos a llamar atributo. El atributo es un bloque obligatorio de los verbos populativos. Ya que te cuento un secreto. Responde a cualquiera de dos preguntas. Responde a la pregunta qué o responde a la pregunta cómo. ¿De acuerdo? Entonces yo pregunto, ¿Francisco es a qué enfermo? Enfermo es el atributo. Francisco es el núcleo del sujeto y Francisco es el sujeto expreso de esta oración. Recuerda que expreso es lo contrario de tácito. El predicado de los verbos populativos, es decir, los que tienen atributo, se va a llamar de manera especial predicado nominal. Así se va a llamar predicado nominal, ¿ya? Y sujeto y predicado nos va a dar una oración de nuevo, bimembre y simple. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Recuerden que estamos en el nivel intermedio y debo decirles, hola queridos alumnos, hola Matildo, hola Matilda. Listo, ¿se entendió? Entonces, muchachos preciosos, estamos entrando a nuestro nivel intermedio con todo. ¿De acuerdo? Supongo que ya le tienen captura, que ya lo tienen, porque esto es para ustedes. Tienen que estar atentos, ¿ya? Y si algo no entienden, me dicen. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bien, eso es. Me encanta Marjorie que ha capturado lo que la Miss dice, ¿ok? Entonces, tenemos verbos de estado, verbos de acción, ¿ok? Listo. Bueno, yo capturo con mi cámara de mi celular, ¿no? Lo que pasa es que yo no les puedo subir esto en la plataforma marcado, ¿no? Esto es parte de la característica de la clase, ¿no? Como si esta fuera mi pizarra. Entonces, yo les aclaro en mi PPT y en el, claro. Y en su plataforma sale vacío, ¿no? Con la información simplemente de la PPT. Por eso es importante estar presente en la clase. En la grabación sí van a salir, ¿no? Las marcas que yo voy haciendo. Ahora. Aquí dice, desde el punto de vista semántico, o sea, desde el punto de vista del significado. Acuérdate que la semántica estudia el significado. Ya, eso es lo que estudia. Hay verbos que delimitan acciones. Hay verbos que delimitan procesos. Y hay verbos que señalan estados. ¿Ok? Yo creo que sería bueno que desde ya nosotros supiéramos cuáles son los verbos estos que señalan estado. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí los verbos. Lo ponemos esto con letra moldeada porque, para que resalte, los verbos copulativos, ¿ok? Son los siguientes. ¿Cuáles? Son ser, estar, parecer, permanecer. Estos te los tienes que aprender de memoria. Yo te cuento que cuando tú postules, esto siempre viene en la misión, permanecer, resultar, quedar. Resultar, ok? Semejar, resultar, hacerse, ponerse, volverse y mostrarse. Pero hay una condición, bebé, no solamente es que estén en esta lista. Estos señoritos deben tener, lo que te puse en el ejemplo hace un rato, de Francisco que estaba enfermo. Deben tener atributo. Te lo puse entre paréntesis. Es un bloque obligatorio. Por ejemplo, aquí nos ponen que Luis está en casa, pero en casa no está señalando el estado de Luis. No es atributo. Está señalando dónde está Luis. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Acá tendría que decir Luis está enfermo. Y si dijera Luis está enfermo, esto sí es un estado. Esto está señalando información sobre Luis. Ahí sería un verbo copulativo. No acá. Si digo Luis está en casa, está señalando ubicación. Hay que tener cuidado con los ejemplos que se colocan. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso bien? Ok. Te cuento también que las oraciones, las oraciones con predicado, mira, mira bien, las oraciones con predicado nominal, o sea, con verbo copulativo. Tienes que ir familiarizándote con la nomenclatura. Las oraciones con predicado nominal son llamadas, son llamadas atributivas. Y con predicado verbal. O sea, con verbos predicativos, son llamadas predicativas. Tendría que ponerlo también con letras moldeadas, igual que la otra. Son llamadas predicativas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Pongamos ejemplos, ¿no? Yo te digo, Lucía, maratón. Si yo te digo que Lucía corrió la maratón, ¿ok? Correr es un verbo qué. Correr es un verbo qué, chicos. ¿Es un verbo copulativo? No, mis, Lucía, la corrió. O sea, esto es un verbo predicativo. Muy bien. Y si el verbo predicativo es el núcleo del predicativo, ¿cómo se llama el predicado? Llama predicado verbal. ¿Qué es lo que se llama la corrió? ¿Qué es lo que se llama la corrió? La corrió. Este es su objeto directo. Todo es una oración que se llama bitembre porque tiene sujeto y predicado, que es simple porque tiene un solo verbo y es una oración, según lo que acabamos de decir, es una oración predicativa porque el verbo se entiende. Ahora, si yo te digo mi familia está unida. Si yo te digo que mi familia está unida, pues mi familia es el sujeto. Mi es modificador directo, familia núcleo de sujeto, este es un sujeto expreso. Mi familia no está haciendo nada. Yo estoy hablando sobre mi familia y estoy diciendo que está unida. Ok, entonces unida es el atributo que todo verbo copulativo tiene. Está, está copulando. Copular es unir. Este es un verbo copulativo. Es el verbo principal de la oración. Y cuando el verbo principal de la oración es copulativo porque tiene atributo, el predicado, no te olvides, se hace llamar nominal. Y sujeto y predicado nos va a dar una oración bimembre, simple. Y además estamos... que se va atributiva por las características que la oración presenta. ¿Cómo te quedó? ¿Claro? ¿Estamos? Ok. Qué lindos. Quién como ustedes, ¿no? Ángel, que tienen tanta facilidad para el mundo de la computación. Ya nacen con esta predisposición. Yo veo los de mi generación, Dios mío. Para aprender algo en computación, pasaron mil años muchos más. Sí. A punta de mucho esfuerzo, uno descubre, ¿no? Cuestiones en la informática. Difíciles, sí. Para nosotros es difícil. Es que tenemos otra forma de aprender. Bueno, ¿de acuerdo? Esto es en general cómo se comporta nuestro verbo. Hay libros, por ejemplo, este de acá dice que la voz es un accidente. Yo le voy a poner un asterisco. La voz no es un accidente. La voz es un fenómeno. Es un fenómeno sintáctico. Eso es lo que es la voz. Además, tengo el comentario que es un regalito de los bárbaros cuando invadieron Roma. Y se la trajeron abajo, por cierto. O sea, la voz no es un accidente del verbo. Porque afecta a toda la oración. No es un accidente del verbo. ¿Ok? Porque, repito, afecta a toda la oración. Esto de la voz activa y de la voz pasiva. Los verbos sí tienen persona y tienen número. Eso sí es cierto. Eso sí. Los verbos tienen tiempo, también es verdad. Los verbos tienen modo. Y aquí hemos visto una... Porque es difícil, pues, de... Es el quinto elemento. El quinto accidente del verbo se llama aspecto. Así se llama. Y el aspecto, bebés, señala la duración de la acción. Si la acción termina, se habla de un aspecto perfectivo. Si la acción termina. Ojo. Si la acción la das por concluida, eso se llama aspecto perfectivo. ¿De acuerdo? Y si la acción no termina, se llama imperfectivo. ¿Cómo que no termina, Miss? Que sigue ocurriendo, ¿me entiendes? Que sigue ocurriendo, que planeas que ocurra. Que planeas que ocurra. Es diferente a que esté ocurriendo. ¿Me entiendes? Entonces, mira, algo tan sencillo. Como si yo le digo a alguien, te amé. Si yo le digo a alguien, yo te amé. ¿Qué significa que ya la amo? Ya no la amo. Ya fue. Yo... Yo te amaba. Hay diferencia en ese sentido. Lógico que hay... Tú sabes la diferencia de manera empírica. Porque tú hablas español de manera natural como yo. Y tú entiendes, ¿no? Es algo inconsciente. Tú entiendes que cuando alguien te dice que yo te amaba, significa que todavía a esa persona le late el bobo por ti. Es que es inconsciente. Cuando recuerdas, no dicen que recordar es volver a vivir. Por eso que hay alumnos que a veces no captan. Y me dicen, pero profesora, pero si yo te amaba el pasado. Lo que no terminó es que no siempre el pasado indica que la acción ya terminó. Sobre todo los verbos que terminan en ABA y en MIA indican que tú no has olvidado la acción. Que a pesar de que aparentemente terminó, tú no la das por concluida. Y hasta tienes que ir a psicoterapia para poder superar algo del pasado. Mientras la persona diga yo lo amaba, es que todavía lo piensa, que todavía se manifiesta en imágenes, en sueños, en pensamientos, en monólogos interiores. Esas acciones. Y eso pasa, por ejemplo, cuando recordamos nuestra hermosa niñez. Cuando hemos tenido experiencias gratas en la escuela. ¿Ok? Y tú dices, ay, cuando eras chiquita yo jugaba. Tú me dices, cuando yo fui chiquita, yo jugué. No. No. Es inconsciente. Es como si en ese instante tú te vieras realizando esas acciones que estás mencionando. Ahora, cuando hablamos de la persona, hablamos de quién hace uso de la palabra. Si el que está hablando se involucra en lo que dice, está hablando en primera. Así que no es que la primera persona es yo. No, no. La primera persona puede ser yo o puede ser nosotros. Si yo te digo, hagamos un trato. Cuando yo digo, hagamos un trato, ¿estoy involucrada en lo que digo? Sí, estoy involucrada como hablante en lo que digo. Porque yo soy parte de ese trato que vamos a hacer. Entonces, estoy hablando en primera persona. Por eso es incorrecto decir, ¿primera persona es yo? No. Primera persona es la que habla. Cuando la que habla es involucrada en lo que dice. Si yo te digo, sentid la brisa. Cuando digo sentid, ¿estoy involucrada en lo que digo? No. ¿A quién involucrabo al que me escucha? Entonces, estoy hablando en segundo. Visita nuestras diferentes filiales a lo largo de todo el Perú. Llame a los teléfonos que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Y nuestras operadoras en línea lo atenderán de manera satisfactoria. Llame ya. Y los 50 primeros recibirán un producto de regalo. Es decir, usted llevará dos artículos más un regalo. Es decir, tres productos por el precio de uno. Llame ya. Y no pierda la oportunidad de tener un cuerpo de infarto. Llame ya. ¿Qué están haciendo todo el rato? Exhortándote. Llamando la atención de quién. Del que escucha, pues. Entonces, están hablando en segunda persona. Y aquí, el título de mi texto que dice. El verbo. Que estoy hablando de algo. Por eso yo a los chicos en presenciales les decía, ¿no? Primera, la que habla. Segunda, la que escucha. Tercera, de la que habla. Los chismes hacen mucho daño a las sociedades. Es lamentable. Debo decirles a la lística. Antiguamente, primer lugar en chismosería, Colombia. Segundo lugar, México. Y nosotros no aparecíamos. Ahora somos uno de los primeros lugares en chismes. Y el chisme es parte de la cultura. Es parte de la idiosincrasia. Y el chisme... No hay que ser infidente, chismoso. Negativo. Es que la gente vive ociosa. Viviendo la vida que no le corresponde. No hay que ser fisgón, sapo. ¿Ok? Hay que vivir... Otra dolencia del peruano. El prejuicio social. El insano prejuicio social. El hablar de la honorabilidad de las personas. Es tan fácil... Dejen a las personas que vivan su vida como ellos decidan. Mientras no te afecten el problema. Son decisiones personales en la vida de los seres humanos. Tus padres sí tienen injerencia en la tuya porque son tus padres. Son tus formadores morales. Y los maestros también. Y el tutor también. Porque ahí le ha sido asignado. ¿Ok? También para moldear conductas que son inapropiadas. Pero tampoco hay que abusar. Hay que entender que el profesor es autoridad en la clase. ¿Me entiendes? Hay que respetar. Hay que aprender a respetar. Y hay gente que no tiene conciencia de lo que es el respeto. Que cree que se lo merece todo. Que se cree con derecho de levantarte la voz. Insultarte públicamente. Eso está mal. ¿No? Que se aferra a un libro de reclamaciones como diciendo. Yo tengo la sartén por el mando. Y yo te destruyo. Obviamente pido reclamaciones y he sido maltratado. Pero si es una empresa reguladora. Si es una empresa que busca moldear el pensamiento. Moldear tu cultura. Moldear tu cultura. ¿Cómo aprendes a trabajar corporativamente si nunca quisiste trabajar en grupo? Y siempre has querido figurar por el yoísmo. Entonces esas cuestiones hay que ir las moldeando de a pocos muchachos. ¿Ya? Hay que ser más tolerantes. Hay que ser más tolerantes. Hay que ser respetuosos. ¿Ok? No hay que creernos más que los demás porque nadie tiene más valor que otro. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ok? El tiempo verbal tiene... Tiene... Ahora lo vamos a ver de manera más detallada. Tú irás mis. Pero hace un rato... Mira, por ejemplo, este señor ha separado mal aquí. La raíz es can. Solamente la raíz. Él ha puesto la vocal temática acá. No, pues está mal. Esta es la raíz. Y este ábamos... Es que es bueno que lo esté conmigo para que ustedes entiendan. Una vez obtenida la raíz, todo el sobrante es una sola cosa. La desinencia verbal. Lo que pasa, bebé, es que la persona aquí ha tenido una buena intención. Ha querido marcar la vocal temática. Vocal temática es la que te indica si estás en primera, en segunda o en tercera conjugación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta es la vocal temática. Así se le llama. Vocal temática. Disculpa que me haya subido porque no me deja el comando subir más. La vocal temática, que es la que indica la conjugación del verbo si primera, si segunda, si tercera. Esta parte de acá te indica el tiempo. El tiempo del verbo. Y esta parte de acá te indica el número. Por eso lo han separado así. Pero se estila dividida al verbo solamente en dos partes, la raíz y la desinencia. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado que los verbos en nuestra lengua tienen tres conjugaciones. Entonces, mi amor, en el examen te pueden poner series, ¿ya? Series. De verbos, o te pueden poner oraciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, romanos, para que tú relaciones con A y B y C, primera, segunda y tercera conjugación. A ver, vamos a ver, ¿ya? Un ejercicio chiquito. Y tú me dices qué conjugación. Ha muerto. Debe salir. Pudo haber saltado. Fueron admitidos. Sintieron frío. Cupieron en ese espacio. Alinea a los niños. No sé si se alinea. Cuidado, ¿ah? Yo también me equivocaba con ese verbo. Deshizo. No se dice deshació. Deshizo el contrato. Vacía. No se dice vacía. Vacía la chicha en la jarra. Siempre prevé. El dinero no se dice prevé. No existe prevé. Satisficiste tu curiosidad. ¡Ah! ¡Qué difícil, Miss! Satisficiste. Reharás tu vida. No rehacerás. ¿Qué estás hablando? ¿Ok? Querría estar sola. No se dice que diría. Ojalá esté afuera. Él era, mi amor. ¿De acuerdo? Está. Viviendo. Las ganancias. Las ganancias. Ok, mi amor. Dame la conjugación de estas formas verbales. A ver, lúcete. Cuando es un verbo compuesto, ojo con esto. Los primeros son auxiliares. El principal es el último. Siempre. Mira bien. Mira bien quienes funcionan como auxiliar y al costado de qué palabra y en qué termina esa palabra. Mira bien. Por favor. Vamos, chicos. Lúcanse. Bueno, estas son de uno. Tú dices vacía. No, no. Ya nunca más vas a decir vacía. ¿No es cierto en mi vida? Nada de vacía. ¿Qué es eso? Tampoco hay, Gai. Hace poco estaba hablando con una chica que cuando hace algunos años cuidaba a mi hija mayor. La cuidaba y tuve una conversación pequeña con ella y de verdad fue grato para mí escuchar que esa persona, a pesar que no ha tenido muchas oportunidades para educarse, es autodidacta y ha mejorado la calidad de su discurso en un 60%. La felicité y le dije, es que bien que estás hablando. Con palabras ya de otro calibre, ¿ah? Me dijo, yo no tengo injerencia. Yo me quedé con los atos. ¿No? O sea, muy bien hablada. Me encantó. Ok. Listo. Listo. Sí, hay ranking de dismujería, claro que sí. No les quería decir, pero ahora somos el primer lugar. Sí. Ya, dame la conjugación. ¿Qué conjugación? ¿Qué conjugación? Ha muerto. Saltar. Sintieron. Tercera. Cupieron. Viene de caber. Alinear. Primera. Deciso. Segunda. Vacía, primera, porque viene de vaciar Prever, segunda Satisfacer, segunda Rehacer, segunda Estar, primera Ser, segunda Dividir, tercera ¿Qué tal? ¿Te salió? Ah, ya ¿Tú quieres saber el truco de satisfacer? Fácil, ¿eh? Mira, es un trío Rehacer Deshacer Y satisfacer ¿Sabes qué haces? Los tres Son iguales A hacer Entonces tú Conjugas Y lo haces terminar igualito Mira, voy a conjugar Yo Yo rehago Yo deshago Y yo satisfago Tú haces Tú rehaces Tú deshaces Tú satisfaces Él hace Él rehace Él deshace Él satisface ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Nosotros hacemos Nosotros rehacemos Nosotros deshacemos Nosotros Hacemos En los otros tiempos En pasado Ya Yo hice Tú no dices yo así Tú dices yo hice Yo hice Yo deshice Yo satisface Igualito que hacer Te das cuenta de nuevo Yo hice Yo rehice Yo deshice Yo satisface Tú hiciste Hiciste Tú rehiciste Tú deshiciste Y tú satisficiste Él hizo Él deshizo El satisfizo Nosotros Hicimos Nosotros Rehicimos Deshicimos Satisficimos Ay, ay, ay Hicisteis Vosotros Rehiciste Hicisteis Satisficisteis Ellos hicieron Ellos rehicieron Deshicieron Satisficieron En futuro Yo Yo satisface Tú harás Tú rearás Desharás Satisfarás Él hará Rehará Deshará Satisfarás Nosotros haremos Nosotros rearemos Desharemos Y Satisfaremos ¿Sí? Qué bueno, Teresita Ok Satisfice, Karen Tu pregunta Chévere Ese es el truco, Karencita Y con el verbo Prever Que todo el mundo Conjuga mal Tú ponte Pregúntale a tu papi Vas a ver qué cae Prever Se conjuga igualito que ver Igualito que ver Yo no sé por qué diablos Le ponen doble E Es yo veo Yo preveo Tú preves Tu preves El ve El preve Nosotros vemos Ellos ven Ellos preven ¿Se entiende? Previo Claro Eso es La que preve yo Y no sé qué tanta Rocola Que dice la gente mal ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿Se entiende? Ok Lo que ya te había conversado Los verbos tienen dos partes Que son la raíz A la cual en otro capítulo Nosotros hemos llamado Lexema Y también lo hemos llamado Morfema Léxico ¿Cierto? Morfema Léxico Y a la desinencia Nosotros la hemos llamado A la segunda parte Del verbo La hemos llamado Morfema No sé si se acuerdan Está calentito No lo hemos visto hace tiempo Morfema Lo hemos visto en intermedio Morfema gramatical Claro Flexivo Compuesto Morfema gramatical Flexivo Compuesto O Amalgama ¿Te acordaste? O Amalgama Solo los verbos Tenían amalgama ¿Te acuerdas o no? La amalgama Señalaba Los accidentes Del verbo Los accidentes Verbales Y los accidentes Verbales Que hemos visto hoy Insistí En que el verbo No tenía género ¿Ok? Que el verbo Tenía todo lo demás También aclaré Que hay autores Que meten A la voz Como si fuera Accidente verbal Y no lo es La voz es un fenómeno Un fenómeno sintáctico Número Persona Modo Tiempo Tienes que repetirlo Hasta que te lo aprendas Tiempo Y aspecto Te dije que lo conveniente Es separar en dos Como es arriba En dos ¿No? Y dentro de la desinencia Pues hay indicadores ¿Ves lo que no te mentí? Que la A Indica la vocal temática Que es un indicador De primera conjugación Que lo rojo Indica tiempo Aspecto y modo Y lo azul Indica la persona Y el número ¿Estamos de acuerdo bebés? ¿Sí? Y como sé que esto es un verbo Por la conjugación ¿No? Porque el encuentro El sujeto Que lo mueve ¿No? Ellos caminaban Sujeto Tácito Así que estamos Corroborando Que esto Es una Como empezamos ¿No? Como empezamos La explicación Es una forma Verbal Conjugada ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí Mis Ok Y acá Más especificaciones Para que le agarres El gusto ¿Cierto? En la repetición Está el gusto Dice Con la desinencia Yo sé Si hay una persona O si hay varias Entonces puedo delimitar Si está en singular O plural Con la desinencia También puedo investigar Si está Involucrado El que habla El que escucha O un tercero Que no está presente Hace un rato No cerré La idea Del chisme ¿No? De repente Viene alguien A comentarte Algo Sobre una persona Y tú le dices Que bueno No le sigas La parte negativa ¿No? Esa es la forma También de votar A los chismosos Ay te cuento Fíjate Que la Que la señora Juana Que tiene 60 años Tiene marido Marido Nuevo Y yo O sea La persona Espera Que yo le diga Ay que barbaridad ¿No? Y yo le digo Que bueno Se merece Ser feliz Y te miran Con cara de odio Y se van Esa es una buena Manera De evitar El chisme Y otra Y otra Puedes decir No No lo conozco Y le cierras La conversación Y otra forma Es decir No me gusta Hablar de terceros ¿No? Yo te digo Mira En presenciales Los chicos Siempre me ven Sola O me ven Con alumnos O me ven Sola Porque No me gusta El chisme ¿Me entiendes? Y no me gusta La gente Negativa Que siempre Ande hablando En los pasadizos Cosas que no Debe hablar Pero a la hora De enfrentar Al monstruo Al problema No lo hace Entonces Esa gente Me parece Que no me suma Así pienso yo Tendí mi cama ayer Pasado Tú barres La sala Presente No reciclaremos O sí reciclaremos Futuro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo Joel? El moho Señala Hechos reales Hechos Que asumimos Como verdaderos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿A qué se refieren Con eso? A ver No entendí No entendí He avanzado Tú le dices No Tu mamá te pregunta Hijita ¿Cómo estás En la academia? Ay mami He avanzado Y tu mamá Te cree Y de verdad Los que están En intermedio Han avanzado Han avanzado Un nivel Y están entendiendo Más Tienen más capacidad Ustedes lo están Notando Esto no es publicidad Esto es verdad Lo están notando Están viendo Que están subiendo Poco a poco Su nivel académico ¿Ok? El modo subjuntivo Tiene un truco Hay que preceder Siempre al verbo Que se piensa Que está en subjuntivo Con ojalá Y tú dices Ay ojalá avance ¿No? Ojalá mi hijo avance Realmente De verdad Yo quiero que aprenda ¿Ya? Y si te ordeno Avanza 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 también Pues por favor Avanza ¿No? La gente que le gusta Pelear en el tránsito Que es lo peor Se bajan Y hacen todo un show ¿No? Eres malo Te meto el carro Si es terrible Aspecto Perfectivo La acción Se acabó Y esto te lo llegué A explicar Leyó el libro O sea Ya pues Ya lo leyó Entonces me lo va a devolver Porque ya no tiene sentido Que lo tenga El sentido de un libro Es que se le lea Si va a estar ahí Como tonto El libro En un sitio En un rincón Está perdiendo su esencia ¿Ok? El libro es para leerlo Ok Yo estuve Qué pena ¿No? Hay un chico Seguro que me debe Haber extrañado Muchísimo Yo le he llevado Un libro semanalmente Sí Un libro semanalmente El chico le gustaba leer Pero no tenía los recursos Para comprarse Los libros Y como hay muchos libros Que yo ya leí Le decía Bueno Vamos a hacer un trato Ya Los libros que ya leí Te los voy a ir dando Pero el trato Es que tú Los leas Y se lo des a otro Del propio Salona Y ya había Los libros Estaban dando vuelta O sea Chévere Hasta completar La cantidad de alumnos Que tenía en el aula Lamentablemente Vino la pandemia Y cortó con este Mecanismo de lectura Yo quería demostrarles Que la lectura Pues mejora su habilidad De comprensión O sea Yo no pretendo Que sean escritores O que se dediquen A la lingüística Sino que tengan Más capacidad De abstraer Las ideas Que leen Porque así como Entienden muchas cosas De computación Tampoco Tampoco Podemos negar Que cuando lees algo Te cuesta Concentrarte Que a veces vas En la página 5 Y no has entendido Nada ¿Me entiendes? Que lees un texto Y hay que traducírtelo Y es en español Porque no entiendes Lo que dice Entonces es un problema Un problema que Que todos Enfrentamos ¿No? Porque la educación En el Perú Está muy venida Menos en el nivel De colegio ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos Que tenemos A veces dicen Que la academia Es un mal necesario Bueno yo no me considero Un mal No somos un mal Por el contrario Somos un bien Porque lo que no hacen En tu escuela Durante 5 años Nosotros estamos tratando De corregirlo Cuando yo digo Ay mi papi Leía muchos libros Al toque se me alma Un globo Un pensamiento Y lo veo a mi papi Con sus anteojos Leyendo en su cama Los clásicos De Shakespeare ¿No? Siempre Ese es el recuerdo Que tengo de mi papá Leyendo ¿No? Y aprendiendo ¿No? Resolviendo crucigramas Del comercio ¿No? Ayudándome a hacer la tarea ¿No? Sin apoyarse En ningún libro Porque su cultura general Era tan vasta Que me hablaba Y me hablaba Y me comentaba Y era maravilloso ¿Sabes de qué me enfanaba? Yo en el colegio No me enfanaba De un pantalón nuevo De mi casa Del carro de mi viejo De lo que estudia mi primo De lo que estudia mi hermano No Yo me enfanaba De mi viejo De mi papá De lo inteligente Que es mi papá ¿No? De que mi papá Es una enciclopedia Humana Ese era mi orgullo Siempre Un hombre preparado Un hombre fino Un hombre delicado En su trato Así Qué lindo ¿No? Qué lindo Y que eso Parte de eso Yo no le digo Ni a la punta De los zapatos Pero Algo de él tengo ¿No? Algo de él tengo Y esa calidad de persona Y hay que seguir cultivándola ¿Ok? Porque es bueno Ser bueno Hay gente que a veces Sospecha incluso De uno Y dice No, no puede ser tan buena No, no puede hacer esto ¿No? Y siempre Hay gente que piensa Que uno está A la mala Que tiene malas intenciones Y no es así No es así ¿De acuerdo? Tenemos que limpiarnos Un poco De la negatividad Que hay a veces En el ambiente ¿No? De malas influencias Amigos chismosos De la televisión Que es nociva Que nos empapa De cosas negativas Hay que tratar De ser mejores Cada día Muchachos preciosos El modo verbal Bebé Señala La intención ¿Ok? Señala La intención Comunicativa Del hablante Señala La intención Comunicativa Del hablante Señala La intención Comunicativa Del hablante Del hablante ¿De acuerdo? Entonces En el indicativo Tú le dices a alguien Yo te amo Yo te amo José Ok Ella quiere que él No le crea Lo que le está diciendo ¿Cuántas veces Nosotros Por miedo a que nos castiguen Decimos cuestiones como Me quedé conversando Me quedé conversando Me quedé conversando Con unos amigos Y se me pasó Y se me pasó la hora Y mentimos Porque no estabas Con unos amigos Estabas conversando Con un chico Que te gusta Y se fueron Al parque No vayan a parque Chicos Es peligroso Los asaltan Me quedé conversando No pasaban carros Mamá Puede que estés Diciendo la verdad ¿No? O cuando te pones La ropa De tu hermano Y él va y te reclama Hoy yo no he agarrado Nada Cínico ¿No? Yo no he agarrado Nada Dices ¿Qué ha pasado? Yo era de esas ¿Ah? Ay, ay, ay Mi hermana tenía Y mi hermana Es mucho mayor que yo Pero Tenía unas cosas Lindas siempre No había sido así Todo nice Y yo así Más 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 pueblo ¿No? Entonces Tenía ¿No? Tiene su Tiene su closet Así los zapatos Ordenatitos Así ¿Los ves? ¿Los ves? ¿No? Entonces Ay, qué cólera Yo no Yo entonces Tenía una fiesta Y iba a su Closet Sin que ella se dé cuenta Cuando no estaba Dios mío Tiene todo clasificado Y pone trampas Claro Si es que le han movido Algo Se da cuenta Y yo decía Yo no he agarrado Nada Más mentirosa Y tenía De repente Su vestido Doblado Por ahí O su polo Por ahí ¿No? Y si lo había agarrado ¿No? Pero no quería Que me descubrieran El subjuntivo Hay un truco Una palabra Ojalá Por ejemplo Tú dices Ojalá No me despidan Cuando dicen Va a haber reducción De personal Y tú estás rezando Dios mío Que no me voten ¿No? Ojalá Ojalá Me contraten Cuando presentas Tu currículo A algún lugar Y tú dices Ojalá Me contraten ¿Alguna vez He pasado por eso? Sí Claro Alguna vez Me he quedado Sin trabajo Y he presentado Mi currículo A varios lugares No Ojalá Me contraten No Porque hay gente Que depende de mí Ojalá Todo pase Creo que todos Estamos diciendo eso Ojalá Todo Todo pase ¿No? Y me emociona ¿Sabes? Me emociona muchísimo Decir esto Ojalá Todo pase Y que vuelva La calma A nuestro país ¿De acuerdo? Imperativo Uy Cuando se ve Ya cállate Mamá Yo no me voy a callar Mamá Mírala Cuando se pelean Cuando son dos hermanos Peleando Y peleando Cuando tu hermano Si es que es uno Es a quien más Debes querer Dios mío Porque son los dos Contra el mundo Papá Mamá En algún momento Van a partir Y a quien vas A querer Tener a tu lado Es a tus hermanos ¿Ok? O como dice Nuestro filósofo Popular Mel Cochita No vayan Ok No me sale La voz de Mel Cochita Pero él dice así No vayan ¿No? Así con su voz Así ¿No tienes hermana Gaby? ¿Eres sola? ¿Tienes hermanos? Hermanos No lo vean Sí Me mata de río Es bien Bulero El Mel Cochita Sí Pero su bulero Nos da risa Porque nosotros Bulleamos También Las hermanas chiquitas Somos trome Choreándonos cosas Pero Pero Ay Dios Mío Te asaltan Pobrecita Teresita Te asaltan Pero hay que compartir Pues bebé No hay que ser Enlistas ¿Ok? Acá tienes Los tiempos verbales Para que los estudies ¿Ok? Ángel Mel Cochita Es uno de los Más grandes Representantes De la cultura popular Cómica En el Perú O sea Sí Es un señor De más de 80 años ¿No? Que se le conoce Como cómico Sí En nuestro país El que era entrenador En 8 machos Creo que era 11 machos ¿No? El entrenador Sí Y le ponía Puro Puras chapas A los jugadores ¿No? Bulleaba A los jugadores También Ok Listo Te decía Que en casa Vas a tener Que repasar Los tiempos Verbales ¿Ya? Ok Acá los tengo Más desglosados ¿No? Acá está Como en mapa Mapeo ¿No? Ya Y acá están Desglosados Mira El modo indicativo Dijimos Señala Hechos reales O sea No interesa Si es verdad O mentira Lo que interesa Es que la persona Te crea O sea El oyente Asume Asume Que lo que dices Que lo que se dice Es cierto Eso es lo Lo que significa No No Tú le dices A tu flaca Voy a quedarme En mi casa Estudiando Y te vas A tomear Y tu flaca Te cree Y te defiende Y dice No Mis flacos Estudiando Llámalo Para que vean Que se está Chapando Con otra Flaca No lo voy A llamar Porque yo Confío En el Ok Sí pues Hay que ser Más honestos ¿No? Porque finalmente La que se engaña No puedes involucrar A personas En tu juego Cuando no saben Que están jugando Porque pueden perder ¿Ves? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No? Si tú quieres jugar Juega Pero que todos Los participantes Sepan Que están jugando ¿Ya? No involucres A alguien En tu juego ¿Estamos de acuerdo? Yo no me meto Ustedes son libres Pero no involucren A personas Que no saben Que son parte De ese juego ¿De acuerdo? Listo Listo Ahí vienen Los grandes problemas Morales Que estamos teniendo Chicos Y yo no soy Coco Fata Pero hay que ser Más honestos Con las conductas ¿De acuerdo? Sí No hay que engañar A las personas ¿Qué hay más engañando? Nada Nada Solo Estás creando Una falsa moral Eso Eso no es correcto A ver Quiero Que me des La conjugación Del verbo A ver ¿De qué verbo será? Del verbo Mira ¿Qué te parece si Canto, cantas, cantas? Hasta ahí Me das La conjugación Del verbo Vaciar Y en los de abajo Cantamos Cantáis Cantan Menafra Conjugación Del verbo Cabero O al revés Primero cabero Y luego vaciar A ver Dale Solito ¿Qué te parece si Te decía, no? A ver Esto sería De Caber Es Yoquepo Hay chiquitos que se lo quean ¿No es verdad? Yoquepo Y luego es normal Chicos ¿Ah? O sea, acaso ¿Ah? Es tu cabes Y el cabe Y del verbo Vaciar Es nosotros Vaciarnos Con i Con i Vacia No existe No existe Ya Es Vaciais Y acá es Vacían Ojo A Concontinues En pasado El pasado El pasado De que haber Yocupe Tú cupiste El cupo Ah Sí Nosotros Cupimos Vosotros Cupisteis Y ellos Cupieron Sí Este es el pasado Que sirve Para recordar Se llama Pretérito Imperfecto Termina En Ava Ojo Y también Termina En Ia Ya Porque terminan En Ava Los que son De primera Conjugación Terminación Ar Y terminan En Ia Los que terminan Enero En Ia Por ejemplo Yo cantaba Yo jugaba Yo salía Yo perdía Acuérdense Del verbo Deshacer En Futuro Yo des Haré La gente No Se confunde Mucho El verbo Querer Que la gente Dice Quedré Quedré No Yo Querré Tú Querrás Ok El futuro Condicional Esto es una Forma del futuro Esto tienes que Aprender De memoria Futuro Condicional Simple Porque indica Una posibilidad Ok He cantado Es el pretérito Perfecto Compuesto Que indica Algo Que acaba De ocurrir Tú me dices Hoy ha muerto Significa que hace un instante Ocurrido Por eso Cuando te ofrecen De comer Tú dices Recién he comido El pretérito Anterior Hay que aprenderlo Te he puesto En negrita El auxiliar Correspondiente Esta es la plancha Que tienes Que aprenderte En tu memoria Para efectos Examen De admisión Ya Ya El pretérito Plus Cuán Perfecto Señala Algo Que ocurrió Antes Por ejemplo Tú dices Oye Mi hermano Me comentó En el pasado Que habían Ido A esa Discoteca O sea La ida A la discoteca Fue antes Del comentario Entonces Ahí usas El pretérito Plus Cuán Perfecto El futuro Perfecto Es un futuro A largo plazo Parece Entonces Ya me habré Muerto A veces Yo les digo A los chicos Tienen que cuidar El agua A futuro Las guerras No van a ser Por petróleo Sino por agua Y me contestan Ay Mi Parece Entonces Ya me habré Muerto Me dicen Entonces No podemos Ser tampoco Negados A cuidar El planeta No sé Si han visto Esa niña Que ha viajado A lo largo Del mundo Para llamarle La atención A la gente Que dirige Este mundo Y donde Predominan Asuntos De poder Y de dinero Y no La vida Y la supervivencia En el planeta Porque realmente Son niños Y están preocupados Porque lo que va a pasar En el futuro Ok Este es Futuro Condicional Compuesto Y luego Tienes El modo Subjuntivo Que ya te expliqué Que debo Precederlo Con Ojalá Acá también Tienes que Aprenderte De memoria Las terminaciones Ojalá Que cante Bien Ojalá Cante Bonito Ojalá Haya cantado ¿Me entiendes? Se aprende la conjugación De memoria Recuerda Recuerda Que el subjuntivo Señala Dos cosas Deseos O dudas De acuerdo Y el imperativo Que señala Pues Órdenes Y como señala Órdenes Peticiones Ruegos Solo Admite Presente Solo Admite Presente No admite Pasado Ni futuro Solo Admite Presente Y está Dirigido Está Dirigido A la Segunda Person Ya Está Dirigido A la Segunda Person El aspecto Te lo dije Imperfectivo Cuando se manifiesta En desarrollo Acción En desarrollo Te amo Está en desarrollo Yo te amaba Estoy Recordando Como si Aún Pasara Te lo pongo Así Aún Pasara Para que lo Entiendas Te amaré Ni siquiera Pasado Le está Pasando Y trabaja También está Pasando En cambio Acá te dice Acción Concluida Acción Concluida De acuerdo Yo te amé Ya no te amo Te he amado Significa que ya no lo amas También Yo te había amado Ya no lo amas Hemos comido Ya comiste Y hablé Ya hablaste Pues ya fue Ya metiste la pata Acá tienes ejercicio Para que coloques Los tiempos pertinentes Y juegas un poco Y acá para que Identifiques los verbos Ya te he puesto Oraciones Y textos Como siempre Acostumbro hacer Acá es un texto Que habla sobre El concepto real De la belleza Que es bello Es un estereotipo O no es un estereotipo Ya Así que a marcar Los verbos Y como siempre Comenzamos Con las primeras Preguntas Porque no vamos De la 10 Para adelante Se me antoja Ok O ya Si quieres De la De la 9 Ya A ver Establece el valor De verdad O falsedad De los siguientes Enunciados Respecto al verbo El verbo Contiene lexema Y morfema Flexivo simple Ya saben que lexema Es raíz Raíz Y flexivo simple No Raíz Y amalgama La amalgama Es igual a la Desinencia Del verbo Eso es falso Siempre Presenta Morfema Derivativo O sea Siempre tiene Prefijo Sufijo Infijo Falso también Si o no Ah si Las mamás Son las reinas Del imperativo Claro Me vas a decir Carece de categorías Gramaticales Falso No Tiene Número Número Persona Modo Tiempo Y aspecto Mentira entonces Y funciona como núcleo De la frase verbal Eso si es verdad Mis Entonces Falso 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 Verdadero Clae Bucaracha Muy bien En contraposición con los verboides Las formas personales del verbo se caracterizan por presentar unido a la raíz El morfema flexivo amalgama lo acabamos de decir que expresa número persona modo tiempo y aspecto de acuerdo con lo mencionado de pequeños paseaba A ver dame toda la información del verbo plural de hecho primera o segunda persona que dices Ay mis de hecho que primera está en plural está en primera así que la de chao chao de ya sigue presente o pasado paseábamos por aquel parque Está en pasado mis así que la de chao chao y así va descartando está en pasado Este indicativo sí o no y la acción terminó o sigue que está haciendo la persona recordando Sí mis Está recordando entonces la clave es cucaracha ves lo máximo muy bien Dice la frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo predicativo te lo dije que eran los verbos de acción La cual puede ser acompañado de varios complementos ¿Qué oraciones son predicativas? A ver fíjate el verbo Han sido de donde viene De ser mis Y ser es un verbo de acción No Ellas fueron De donde viene De ser mis De nuevo Entonces no Los embajadores han sido recibidos ¿Cuál es el verbo? Han sido recibidos ¿Quién manda? ¿Cuál crees que es el verbo más importante? Han sido recibidos Recibir el último Y recibir es un verbo de acción Sí Ayer fueron al complejo arqueológico ¿A quién se refiere ese verbo? Fueron A ir mis Ir es un verbo de acción Sí ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Predicativas La tres Y la cuatro Burrito Ortega Muy bien Considerando Que la frase verbal predicativa Tiene como núcleo un verbo predicativo Y la atributiva Tiene atributo ¿Qué son las oraciones que siguen? Aquel joven no parece Parecer Verbo de estado Verbo de acción Tú dime De estado Mis Entonces es atributiva ¿Sí o no? Atributiva La Ahora La segunda oración Han estado ¿De dónde viene han estado? De estar Y de estar ¿Qué cosa es? Verbo de estado Mis Es atributiva Claro que sí La B Muy bien Y la última Van a ser despedidos Todo esto es el verbo Y el que manda Es despedir Y despedir Es un verbo De acción ¿Chévere? Muy bien chicos ¿Ah? Determina cuál de las siguientes alternativas Presenta anunciados conceptualmente correctos Acerca de la frase verbal Generalmente se clasifica como atributiva y predicativa Si mis La atributiva nunca contiene una perífrasis verbal O sea una frase verbal Rocón mis El complemento directo es necesario en la predicativa No mis Si no nos lo hubiese dicho El que es obligatorio es el atributo Ese sí es obligatorio Así que la clave es Uno y cuatro Chicos ¿Y cuál es el verbo de la catorce? A ver mira bien Fíjate bien de dónde a dónde ¿Cuál es la idea? Yo te recomiendo Que todo el verbazo Lo vuelvas uno Lo vuelvas una palabra ¿Cuál es la idea? Que ingresaron sus datos al sistema ¿Sí o no? Entonces ingresar tiene que estar Entonces la A y la B no son Entonces cuál es Fíjate bien ¿Han debido de haber ingresado? ¿O debido haber ingresado? Pero sí Exacto Muy bien Excelente La C Ellos han debido haber ingresado Todo eso es un verbazo Un verbón Pero el que manda es ingresar Chévere Sí Y una perífresis verbal La forman dos o más verbos Que funcionan como uno ¿Dónde hay perífresis verbal? ¿Cuáles son los verbos acá? Planeo Acá ¿Cuál es el verbo? ¿Deben o deben volver? Deben volver Mis Todos Ajá Y acá Deseamos Es el verbo principal Regreses es otro verbo Y acá Quieren Entonces cuál está formado Por varias palabras Burrito Ajá Modo subjuntivo ¿Cómo era modo subjuntivo? Ponle ojalá adelante A ver prueba Ojalá hubiera querido Ah Ah Esta es la clave Y si dice Tus subordinados ¿Cómo ordeno? ¿Cómo ordeno? Rija Rija sería Usted Y acá tendría que ser Rije Tú Regid Vosotros Y esta está mal escrita Pues Porque Regir es con G Y rije también Así que la clave sería Cucaray ¿Qué tal? ¿En qué modo está? Andugo Andarías Y anduviera ¿En qué modo están? Ojalá andugo Ojalá andarías Ojalá anduviera Este es el subjuntivo Estas dos No son órdenes Entonces ¿En qué están? En indicativo Pues Entonces Al toque me salió La clave Clave Dinosado ¿Cuál es el modo subjuntivo? A ver Ojalá Encuentres Ajá Esta de acá Y sin relación A los tiempos Obviamente Tengo que subrayar Al verbo principal Los verbos principales Son los que estoy marcando ¿Y en qué tiempo está? Contaron Acá tienes que aprenderte De memoria Los tiempos Para que puedas tú Combinarlos Por eso es importante Puede que venga Puede que no venga Pero hay que saber Se vea La clave es Burry Ok mi amor Te ganaste en mi corazón Otra vez Ok Resuelve por favor Putzame Putzame